Heredia de Fuego capítulo 51. Ve por tu espada y tus armas y hazlo rápido. Rowan le dijo a Caelina e instantáneamente se levantó, alcanzando la daga que estaba junto a su cama. Y ella había cruzado la mitad del cuarto, lanzando su ropa y sus armas con letal eficiencia. Y ya no lo molestó con preguntas. Él diría lo que fuera necesario. Saltó dentro de sus pantalones y botas. Creo que hemos sido traicionados, dijo Rowan. Y sus dedos se quedaron en la villa del cinturón, de donde colgaba su espada mientras giraba hacia la ventana. Quietud absoluta, quietud en el bosque. Y a lo largo del horizonte crecía una mancha de negrura. Ellos vendrán esta noche, ella dio un respiro. Ya chequé el perímetro. Rowan metió un cuchillo en su bota. Es como si alguien les hubiera dicho en dónde está cada trompa y alarma. Ellos están aquí, dentro en una hora. ¿Siguen funcionando las marcas protectoras? Terminó de trenzar su cabello y se colocó la espada. Sí, están intactas. Dila alarma. Y Malakai y los demás están preparando nuestras defensas en los muros. Una pequeña parte de ella sonrió, al imaginarse cómo había sido para Malakai encontrarse a Rowan, semidesnudo en su cuarto mientras estaba dando órdenes. Ella preguntó, ¿Quién crees que nos traicionó? No lo sé, pero cuando lo encuentre, lo salpicaré en las paredes. Pero por ahora, tenemos problemas más grandes por los que preocuparnos. La oscuridad del horizonte se está esparciendo, devorando estrellas, árboles y luz. ¿Qué es eso? La boca de Rowan se convirtió en una línea. Problemas más grandes. Las marcas protectoras eran la última línea de defensa antes de la fortaleza. Sin a Rock planeaba sitiar a Midswart. Ellos no durarían más que él, pero afortunadamente la barrera les quitaría algo de poder a sus criaturas. En las murallas, patios y en las cimas de las torres se encontraban las semiadas. Los arqueros derribaban tantos hombres como pudieran cuando las barreras cayeran, y usarían las puertas de roble para hacer un cuello de botella en el patio. Pero ahí seguían a Rock y sus criaturas, solos con la oscuridad que trajeron. Los pájaros y animales que encontraban más allá de la fortaleza huían de cualquier método, batiendo sus alas, pataleando o sujetándose de cualquier piedra. Levaban los animales a la seguridad de la tribu o de los enanos. Difícilmente había más de un destello de noche en sus ojos, lo que fuera la oscuridad de Narro que sus criaturas habían traído. Una vez que entrabas, no salías. Pero estaba de pie junto a Rowan más allá de las puertas del patio del acorte. La extensión de pasto entre la fortaleza y las marcas protectoras se sentía demasiado pequeña. Los animales y la tribu de los enanos desaparecieron momentos antes, e incluso el viento murió. Tan pronto como las barreras bajen, quiero que dispares flechas a sus ojos. Rowan le dijo a su arco, se aflojó entre sus dedos, no le des una oportunidad de cautivarte o a cualquiera. Déjales los soldados a los demás. Ellos nunca habían visto ni oído nada de los doscientos, pero ella asintió agarrando su propio arco. ¿Qué hago con la magia? Usala con moderación, pero si crees que puede destruir con ella, no lo dudes. No te emociones y derriba tantos como puedas. Esa calculación de hielo, su sangre, su linaje, un guerrero puro, casi podía sentir la agresión emanando de él. Un hedor estaba emanando más allá de la barrera, y algunos de los sentinelas que estaban detrás de ellos en el patio de la corte empezaron a murmurar, un olor de otro mundo, de las criaturas infernales que estaban usando unas pieles humanas. Algunos animales atascados se alejaron de los árboles. Unos animales atrasados se alejaron de los árboles con espuma en la boca, mientras que la oscuridad detrás de ellos se hacía más grande. Rowan. Ella dijo tan rápido como lo sintió. Están aquí, al borde de los árboles. Cuando estaba a menos de cinco metros para las marcas protectoras de las criaturas emergieron. Esa el lina empezó. Tres. Tres. No, dos. Pero los skinwalkers... Ella no pudo terminar la frase porque tres hombres estaban inspeccionando la fortaleza. Iban vestidos con el negro más oscuro. Sus túnicas se abrían para revelar las insignias en sus gargantas marcadas con las piedras de Weir. Los skinwalkers no lo habían matado. No porque ahí se encontraba el mismo macho perfecto, mirando directo hacia ella. Sonriéndole. Como si ya pudiera saborearla. Un conejo salió de un arbusto corriendo hacia las marcas protectoras como... La pata de una bestia gigante. La oscuridad que estaba detrás de las criaturas arremetió contra él y tiró al animal que oía. El conejo cayó en pleno salto, su piel volviéndose mate y enmarañada. Sus huesos se aferraban a la vida que ya se había sido arrebatada. Los sentinelas que se encontraban en las paredes y en las torres se agitaron. Y algunos hasta rezaron. Ella tuvo una oportunidad de escapar de las garras de una de esas criaturas, pero las tres juntas se convertían en algo más. Algo con poder infinito. No podemos permitirnos que la barrera caiga, Rowan le dijo. Esa oscuridad matará a cualquier cosa que toque. Tan pronto como habló, la oscuridad rodeó la fortaleza, atrapándolos. La barrera zumbada. Los secos silbaban contra las suelas de sus botas. Ella cambió a su forma de hada haciendo muecas por el dolor. Necesitaba un oído más agudo, fuerza y rápida curación. Además, las tres criaturas seguían en el borde del bosque, mientras la oscuridad se esparcía. No había señal de los doscientos soldados. Como uno, los tres dijeron. Ellos dieron una vuelta hacia las sombras detrás de ellos y se hicieron hacia un lado, agachando las cabezas. Luego acechando los bosques. Narrok apareció a diferencia de lo demás. Narrok no era hermoso. Él tenía cicatrices, se veía poderoso y estaba armado hasta los dientes. Pero él también tenía la piel tallada con esas venas negras y usaba una insignia de obsidiana. Incluso de esa distancia, ella podía ver un devorador vacío en sus ojos. Se filtraba hacia ellos como sangre en un río. Ella esperaba que él dijera algo que aprovechara y ofreciera una oferta acerca del poder del rey o morir. O dar un discurso para romperles la moral. Pero Narrok miró hacia Midsworth lentamente. Casi encantado mientras lo miraba con la cabeza, sacó su espada de hierro y señaló a las marcas protectoras en las puertas. No había nada que Saelina o Rowan pudieran hacer cuando un látigo de oscuridad golpeó la barrera. El aire se estremeció y las piedras rechinaron. Rowan ya se estaba moviendo hacia las puertas de roble gritándoles a los arqueros que se preparaban y que usaran la magia que tuvieran para proteger la barrera de la oscuridad. Saelina se quedó donde estaba. La puerta volvió a crujir. A Elin, Rowan le espetó. Y ella lo miró por encima de su hombro. Ve hacia las puertas. Pero ella se colgó el arco a la espalda y levantó la mano en donde había fuego consumiéndose. En el bosque esa noche evitaban la llama. Para usarla tendrás que salir de la barrera. Si no, rebotaría. Lo sé. Dijo con calma. La última vez que los miraste caíste bajo su hechizo. La oscuridad dio otro latigazo. No será como la última vez, dijo ella. Mientras sus ojos estaban sobre Narrok y sus criaturas. Cuando tenía una cuenta pendiente su sangre hervía pero ella dijo. No sé qué más hacer. Por si la oscuridad los alcanzaba todas las espadas y flechas serían inservibles. Ellos no tendrían oportunidades de vencerlos. Un llanto se oye detrás de ellos. Seguido de unos más. Luego, seguido de metal contra metal. Alguien gritó. ¡El túnel! Alguien los dejó entrar en el túnel. Por un momento Seelina se quedó ahí parada. Parpadeando el túnel de escape. Ellos habían sido traicionados. Ahora sabían dónde estaban los soldados. Deslizándose por los túneles subterráneos entraron tal vez. Porque las marcas protectoras con su extraña sensibilidad estaban demasiado ocupadas en la amenaza delante de ellos como para ocuparse de la de abajo. Los gritos y las peleas se incrementaron. Rowan había puesto a los combatientes más débiles dentro para mantenerlos cerca. Junto en la entrada del túnel. Sería un matadero. Rowan. Otro golpe para la barrera de la oscuridad. Otro más. Ella comenzó a caminar hacia las piedras. Y Rowan le gruñó. No des un paso más. Ella continuó adentro de la fortaleza. Los gritos habían comenzado. También el dolor. La muerte. Y el terror. Cada paso. La desgarraba. Pero ella se dirigió hacia las puertas. Hacia las puertas de... Megalito. Rowan tomó su codo. Esa fue una orden. Ella empujó su mano. Te necesitan en el interior. Déjame la barrera. Tú no sabes si funcionará. Lo hará. Lo espetó. Soy sustituible, Rowan. Tú eres la heredera del trono de... Ahora mismo. Soy una mujer que tiene un poder que tal vez salve vidas. Déjame hacer esto. Ve a ayudar a los demás. Rowan miró las marcas protectoras de la fortaleza y los sentinela luchando para ayudar después. Calculando y pesándolo. No te enganches con ellos. Concéntrate en la oscuridad y mantenerla alejada de la barrera. Y nada más. Mantén la línea a Elin. Pero ella no quería mantener la línea. No cuando sus enemigos se estaban tan cerca. No cuando el peso de las almas de Calacuya y Endobier estaban sobre ella. Gritando tan fuerte como los soldados dentro de la fortaleza. Les había fallado a todos. Ella había llegado muy tarde. Y era suficiente por eso. Ella asintió. Como el buen soldado que Rowan creía que era y dijo... Entiendo. Ellos te atacarán en el momento en que des un paso fuera de barrera. Él dijo soltando su brazo. Su magia empezará a hervir en sus venas. Ten listo un escudo. Lo sé. Fue su única respuesta. Se acercó a la barrera y el remolino de oscuridad. Las piedras con curvas en la puerta se alzaban. Y ella sacó su espada de su espalda con su mano derecha. Y con la izquierda hizo una flama. El pueblo de Nehemiah. Masacrado. Su pueblo. Masacrado. Su pueblo. Se Elina dio un paso bajo el arco de piedras. La magia zumbaba y besaba su piel. Unos pocos pasos le llevarían afuera de la barrera. Ella podía sentir a Rowan ahí. Esperando ver si sobrevivía a los primeros momentos. Pero ella lo haría. Ella iba a quemar esas criaturas hasta convertirlas en cenizas. Y polvo. Esto era lo que menos les debía a los que fueran asesinados en Endovir y Calaculla. Lo menos que podría hacer después de tanto tiempo. Un monstruo para destruir monstruos. Las llamas en su mano izquierda quemaron más de lo normal. Y Se Elina dio un paso más allá del arco. Y entró al abismo.